El capítulo comenzará con Kai mostrándole a sus amigos unas entradas para el musical del rey león pero eso no emociona nada a sus amigos o no los emociona tanto como la noticia que trae Cartman Todos saltan por la noticia menos Kai que le parece algo tonto y un truco publicitario para captar la atención de inocentes y también porque sus amigos ya no irían al musical si no se quedarían a ver televisión A pesar de lo que piensa Kai todos en el país están emocionados por escuchar mierda en televisión y se reúnen en cada rincón del país A todos les encantó que digan la palabrita y justo en ese momento Kai se había retirado y cuando vuelve a sus amigos le dicen que fue lo máximo pero Kai sigue diciendo que es algo tonto y estúpido Si bien Kai decía que nada cambiaría y todo seguiría igual de eso nada porque empiezan a llover ranas y un extraño virus comienza a matar a las personas en la ciudad y mientras todos comienzan a utilizar la palabra más frecuentemente en la escuela les enseñan la forma correcta de utilizarla No es nueva, buscaré mierda en el diccionario y se los mostraré No le presten atención, es que tiene arena en la vagina No tengo arena en la vagina Incluso los niños más pequeños son educados con esta nueva palabra y el señor Garrison les cuenta que él no solo puede usar la palabra mierda sino también puede utilizar la otra palabra con M En televisión no permiten decir p*** Pero yo si puedo hacerlo por ser g*** Y después de ese descubrimiento el señor Garrison les enseña una pegajosa melodía a los niños empleando ambas palabras permitidas para él En la noche cuando Garrison va al bar se jacta una vez más de ser de los pocos que pueden decir la palabra M Como todos repetían la palabra mierda ya había dejado de ser divertida decirla Carmen dice que sería bueno decir la palabra micro porque es mil veces peor que la palabra mierda Me comería un cubo de mierda antes de probar otra vez micro En ese momento llega Kyle para contarles que cuando buscó la palabra mierda encontró que era una palabra que se remontaba cientos de años atrás y podría traer una maldición con ella y no se equivocó porque cuando unos caballeros se descongelaron comenzaron a rastrear el origen de quien estaba propagando que todos digan mierda y el núcleo de todo esto era la cadena de televisión que empezaron a lanzar campañas donde el protagonista diría dos veces mierda luego tres luego cuatro hasta que deciden hacer el festival de las mil mierdas por su parte los niños investigan este tema en la biblioteca Los chicos van a la cadena de televisión para tratar de detener que sigan promoviendo ese vocabulario pero son echados rápidamente pero también llega el caballero templario a detener todo pero también es echado rápidamente Nuestros amigos descubren de qué trata la runa mientras en la cadena otros caballeros intentan detener el festival de las mil mierdas pero llegan tarde sale un dragón que rompe todo y comienza a amenazar a todos sin embargo los chicos llegan con la runa y logran derrotar la amenaza Después que Carmen fuera al velorio de su abuela se enteraría que la señora le dejó un millón de dólares la noticia es esparcida rápidamente por el pueblo que van a ver el dinero incluso Stan y Kay se enteran de lo que pasaba No, esto es imposible Stan Carmen es el pendejo más malvado del mundo ¿Y Dios le da un millón de dólares? Carmen tenía un sueño era comprar un parque de diversiones entero para su deleite y su consumo personal porque no quería abrirle las puertas a ningún otro niño por ello el hecho que el parque esté dando pérdidas económicas no fue un obstáculo para él y mientras Carmen cumplía sus sueños Kay no la pasaba nada bien Tengo 9 años y tengo un hemorroide Stan Yo tengo un hemorroide y Carmen tiene su propio parque de diversiones Stan trata de consolar a su amigo diciéndole que un parque de diversiones sin gente no tiene gracia y probablemente Carmen ya se aburrió pero Carmen la está pasando de re putísima madre ahí solo Soy tan feliz, soy tan feliz En la televisión anuncia la inauguración de su parque con todas las atracciones súper divertidas pero que nadie podrá entrar En especial Stan y Kyle Stan decide colarse al parque pero cuando el hemorroide de Kay se reviente tendrán que huir esto ocasiona que Carmen contrate a un guardia de seguridad Pero a cambio de su trabajo aquí le dejaré montar dos atracciones al día Solo dos y si no las estoy usando yo El hombre de seguridad le dice Está loco si cree que me vas a pagar con eso Yo quiero dinerito, dinerito Entonces le aconseja que deje entrar a dos personas al día y así conseguir el capital suficiente para poder pagar sus servicios Carmen lo hace pero después los juegos comienzan a fallar entonces debe dejar entrar más gente para poder pagar al personal de reparación pero luego salen nuevos gastos que obligan a Carmen a dejar entrar más personas al parque para poder costear todos los gastos Hoy entrarán 860 personas al parque Por su parte Kyle está internada en el hospital Paso del Infierno y su situación cada vez es más caótica Me reventé el hemorroide tratando de saltarla cerca del parque de Carmen Quiero hacer caca pero entonces el hemorroide explota y me desmayo del dolor ¿Y tú cómo estás? Kyle comenzaba a perder su fe porque veía de injusto que mientras él es bueno y sigue las normas de Dios es castigado con un hemorroide con la que no puede ni ir al baño tranquilo y Carmen que es un ojete lo premian con dinero y un parque de diversiones El doctor le dice a sus padres que la situación de Kyle empeora día a día como si ya no tuviera ganas de luchar Todo empeora aún más para Kyle cuando se entera por las noticias que Carmen se ha convertido en un empresario súper exitoso con su parque de diversiones Pero Carmen no era feliz porque ahora todas las atracciones estaban ¡Uy! que ni murió A Carmen le harta tanto esta situación que busca el dueño para recuperar su dinero ¡Pero si está genial! ¡Que está genial! ¡Es una mierda! ¡Quiero mi dinero carajo! ¡Claro! Cuando Carmen salía con su dinero llegan representantes de la oficina de impuestos que van a cobrarle por no haber pagado durante todo el tiempo que el parque estuvo funcionando a su nombre y también por una demanda de la familia de Kenny que se murió en su parque ¡Kenny! ¡Él se muere siempre! Cuando escucha todo esto está decidido llevar a Kyle para que sea testigo como Carmen sufre por la pérdida de todos sus sueños logrados lo que genera que Kyle se recupere ¡Sí! ¡Estás allá arriba! En el siguiente capítulo veremos a Carmen restregarle la cara a sus amigos que él es el primero en no durar del grupo por tener vello público ¡Se los compré a Scott Turnerman! ¿De Turnerman? ¿El de octavo grado? ¡Sí! ¡Me los vendió por solo 10 dólares! Sus amigos le dicen que Scott le vio la cara porque esos vellos deben crecer y no ser comprados ¡Me las pagarás hijo de p... Carmen va a pedir su dinero pero lo mandan a tomar por culo entonces el siguiente plan fue disfrazarse de un cobrador de impuestos para cobrarle los 10 dólares ¡No eres de esa oficina! ¡Tienes mi pelo público pegado en la cara! Scott le dice que le dará el dinero pero lo marea con el viejo truco de cambio de billetes lo que termina con Carmen perdiendo 16 dólares y quedándose con el vello público ¡Ah! ¡Qué hijo de p... El siguiente plan fue decirle a Scott que Cardi Love estaba en el centro de desnuda y que vaya mientras él le cuidaba la casa pero Scott le dice ¡Toma, toma, toma! ¡Te compro mi vello público! Carmen duda y le dice ¿Por qué quieres que te lo venda? Entonces Scott le cuenta que hay una feria de vello público en Fort Collins y pagan 5 dólares por vello Carmen se pone pilas y va hasta esa ciudad Carmen tuvo que viajar 100 kilómetros en la parte trasera de un camión para poder volver a casa le dice que se rinde y trata de agarrarlo al sentimiento con una historia sobre su abuela entonces Scott acepta devolverle el dinero pero primero debería rogar por él Pero toda esa humillación no fue suficiente porque Scott quemó el dinero en su cara Carmen en venganza reúne a todos para lograr darle un escarmiento pero a todos le vale verga y lo dejan solo El plan que comenzaba a maquinar Carmen era que un pony muerda la salchicha de Scott y lo deje sin nada Jimbo le dice que debe estudiar a su presa para poder conseguir una buena venganza ahí descubren que le gustaba Radiohead Entonces a la mañana siguiente Carmen pone en una pantalla gigante un video de la banda editado donde Carmen simulaba las voces de los integrantes insultando a Scott pero Scott va un par de pasos más adelante y pone su propia pantalla Carmen fue llevado al límite porque ahora tendría un nuevo plan haría que la banda Radiohead viniera al festival de Chile Picante que organizaba para que sean testigos cuando el pony le muerda la salchicha a su enemigo Stan y Kay le cuentan todo este plan a Scott quien se prepara para humillar una vez más a Carmen le pide a sus amigos conseguir mucho bello público para ponerlo en su chile mientras Carmen escribe una carta a la banda para que vengan a Soul Park este pobre chico tiene cáncer en el culo cuando llegue el día del festival Carmen invita a Scott para que vaya con el pony pero Scott insiste en probar primero los chiles Carmen afloja y parece que todos los testigos saben de la broma de Scott a Carmen y agárrate donde puedas porque Carmen revela que el plan era prever que sus amigos lo traicionarían avisándole de la trampa del festival a Scott y que él le diría a sus padres que vayan por el pony y que estos serían víctimas del señor Denkins que le dispara a todos los que entran a su propiedad sin permiso para luego robar los cuerpos, cortarlos en pedacitos y sazonar el chile que le había dado Scott en el siguiente capítulo todos los niños van presentando proyectos en la clase de la señorita se las traga cuando es el turno de Token presenta un proyecto super elaborado donde utilizó una computadora e impresora a color entonces Carmen dice que no es justo porque él solo puede hacer todo eso porque es su familia rica Token va con sus padres a preguntarle si todo eso que decían era verdad por ejemplo tu madre es químico de una compañía farmacéutica mientras que la madre de tu amigo Eric es una p*** crack la familia de Token va al supermercado a comprar ropa de pobre y todos los presentes comienzan a mirarlos como bichos raros Token va a mostrarles a sus amigos que él también puede vestir como ellos pero cuando saca la película del rey león estaba en un DVD que en esa época era super caro que alguien tenga un reproductor de DVD son muy caros pero no lo son para la familia de culotieso de Token todo esto hace que Token se dé cuenta que es diferente al resto de personas que viven en el South Park entonces decide poner un anuncio para que más familias ricas vengan a su pueblo un plan que resulta muy bien los primeros a llegar son Will Smith y su familia luego Snoop Dogg luego Oprah entre otros todo esto hace que los vecinos se inquieten un poco con las nuevas personas que llegaban de pronto South Park ha sido invadido del todo por este tipo de gente hey a qué te refieres qué tipo tú sabes este tipo gente rica entonces este grupo dirigido por Garrison comenzó un plan para que las personas ricas se vayan del pueblo lo primero que hicieron fue ponerle una T en llamas ¿Té? ¿Tiempo de irse? ¿Qué es? ¡Por tiempo de irse! ¡Lanza dinero! Los acosos a la gente rica continuaban hasta en el bus entonces todas las personas ricas comienzan a marchar para que detengan esta hostilidad ¡Eh tú! ¡Marcha con nosotros! Pero no soy rico ¿Qué? Por su parte Token se da cuenta que tampoco encaja con los chicos ricos se va a vivir con los leones y se da cuenta que tampoco encaja ahí entonces regresa con los chicos quienes le dicen que por el hecho que lo molesten no significa que no lo quieran son amigos y entre todos se molestan con algo como por ejemplo a Bors por cobarde a Kyle por judío hasta por estar enamorado de Wendy y a Carmen por gordo ajá y a Carmen por estúpido sí y a Carmen porque su madre es una p*** y a Carmen porque es un sadista de mierda ¡Eh! ¡Ya está bien! Volviendo en la marcha esta llegó hasta la alcaldía y los ciudadanos que estaban en contra de la gente rica comenzaron a dar su brazo a torcer pero Garrison le dijo que debían asustarlos y nada asusta más a la gente rica que los fantasmas No me dijiste que había fantasmas aquí ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! Todas las personas ricas escaparon del pueblo entonces Garrison dice que deberían vender las casas para hacerse ricos ellos pero todos les responde que si hacen eso se convertirían en eso que odian Oh sí pero al menos nos deshicimos esos malditos Este capítulo especial de Boders comienza con la premisa del aniversario de sus padres cuando su papá va a comprar el regalo para su mamá Boders va a seguirlo para saber cuál sería ese regalo pero en lugar de descubrir lo que compraría descubre que su papá va a un cine un poco sospechoso ¿Cómo se llamaba la película? ¡Bomberos metepuña 9! ¡No he visto de 1 al 8! Boders contó que su padre estuvo ahí poco tiempo pero que la película parece que lo hizo llorar porque salió con muchas servilletas en la mano y después se fue a la sauna el buche blanco donde luchó con muchos otros hombres un señor negro se le montó encima y lo tuvo clavado 15 minutos hasta fotos había tomado todo esto fue muy impactante para la madre pero Boders en su inocencia no sabía la verdad de todo lo que pasaba y en realidad yo tampoco cuando el padre de Boders sale al día siguiente es seguido por su hijo pero esta vez ese pequeño entra para decirle que le puede regalar a su mamá y lo encuentra en pleno auto delicioso en la noche la mamá de Boders lo lleva a pasear pero en realidad todo eso era un plan para terminar con la vida de su hijo y luego terminar con la suya pero falla en su intento de autoconclusión de su vida porque el esposo la detiene le pide perdón y una segunda oportunidad ella le cuenta que ya es tarde porque ya acabó con Boders y ambos deciden mentir para que nadie se entere del homicidio todo esto genera que otras parejas que también perdieron a sus hijos los acompañen y pongo todo esto entre comillas porque a pesar de haber sido liberados la opinión pública en Estados Unidos piensa que ellos tienen algo de responsabilidad mientras tanto Boders no estaba muerto y tampoco andaba de parranda logró salvarse y llegar desde muy lejos a casa con la ilusión de tener una rica cena con sus padres por su aniversario obviamente cuando estos lo vieron se aliviaron y le pidieron mentir en donde había estado para poder cubrir sus huellas pero Boders estaba harto que tengan que existir mentiras porque las mentiras al final son mentiras por más pequeñas que sean entonces los padres convocan a una conferencia de prensa para aclarar todo el tema iba a cines homicidios y a saunas a tener relaciones sexuales casuales con hombres desconocidos si que que jojo y cuando lo supe enloquecí y arrojé el auto al lago para matar a mi pequeño hijo ambos se disculparon porque no existía ningún secuestrador sino que todo fue una patraña y Boders aprende que hay ciertas mentiras que son mejores para poder sobrellevar la vida cuando esté frente a una deliciosa hamburguesa en Benigas olvidaré que papá es malo y que mamá trató de matarme yo lo olvidaré de veras no es mentira gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a Angel Bonilla a Gonzax20 a Néstor Gamer Casas a Sergio Raymundo y a mi amigo ToxSimsFair que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que likean comentan y comparten porque ayudan a crecer esta bonita comunidad conmigo será hasta aquí yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video chau